yo hago pan muy bueno pero no me sale como aquí a mí esta corteza no me sale nunca es bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias, mi amigo, Anzhanel, gracias mucho, mi amigo, espero que te guste este lugar. Gracias, mi amigo, Anzhanel, gracias.